El proceso de revisión de expedientes en lo que respecta al currículum BITÉ comenzó el lunes pasado, continúa hoy miércoles en sesión permanente. El lunes se revisaron 92 expedientes y esperamos concluir el día de hoy con los restantes hasta llegar a 231, que es el total de expedientes. De tal manera que cada uno de los grupos que han sido sorteados siempre colocando dos abogados, dos de las salas de operaciones y dos representantes de los decanos, después del sorteo se han reunido ya a hacer el trabajo y a cada grupo les ha tocado tres cajas para revisar, aproximadamente de unos 27-28 expedientes cada uno, en total.